Un programa de ejercicio físico en el Centro de León. Lo hemos implantado durante el curso pasado, durante tres meses. Y hemos encontrado sorprendentes resultados. Personas que no podían levantarse de una silla han sido capaces de levantarse por sus propios medios. Personas que en 4 metros se desplazaban muy lentitos han sido capaces de aumentar hasta en 4 y 5 segundos la velocidad de la marcha. Personas que no podían mantenerse en equilibrio con los dos pies juntos han sido capaces de hacerlo con un pie delante del otro. Nos lo volvemos a demostrar. El ejercicio físico es una gran ayuda frente al deterioro provocado por el Alzheimer. Hola, mi nombre es Jesús, Jesús Martínez. Soy educador físico-deportivo. Mi trabajo consiste en elaborar programas y rutinas de ejercicio para ayudar a las personas a que se encuentren mejor de salud y con más bienestar. Yo ya estoy preparado. ¿Y tú? Venga, que vamos a empezar la sesión. Vamos a hacerla juntos. Uno, dos, tres. ¡Corre que empieza! Ya te comenté lo importante de la respiración. Vamos a hacer un ejercicio que combina movimiento y respiración consciente. Bajamos las manos, subimos y cuando estoy arriba cojo mucho aire por la nariz y bajamos despacio los brazos soltando por la boca. Subimos los brazos, cojo aire, bajamos los brazos, suelto por la boca, inspiro, expiro. Lo estás haciendo muy bien. Ánimo. A por otro ejercicio. Intenta enroscar la toalla a un lado y al otro. Mantienes y cambia. Dos, mantén la fuerza. Como si estuvieras escurriendo de agua. Tres. Cuatro. Notas ya el calor, ¿eh? Cinco. ¡Bien! ¡Venga! ¡A por otro! Levanto una rodilla, levanto la otra. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Venga. Ánimo. Ánimo. Un poquito más. Sitados. Vamos a bajar con las manos. Resolvando por las piernas. Buscando el punto más bajo que alcance. hasta intentar llegar al suelo. Los pies y al suelo. Bajamos. Intenta mantener la espalda recta. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Tres. Siete. Tres. Nueve. Tres. 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 Si has llegado hasta aquí, te felicito. Espero que sea porque has hecho la sesión. Muy bien, intenta moverte a diario, intenta moverte con frecuencia. Hemos terminado. Hasta la próxima sesión. Gracias por ver el video.